Buenas noches, acabamos de terminar el Consejo de Ministros que tenía que conocer por mandato de la ley el plan plurianual y el proyecto general de presupuesto del Estado. La cifra del presupuesto del año 2022 será de 1 billón 46, los ingresos estimados aproximadamente de 871 mil millones, con un piquito, pero esa es la cifra global. Estimamos que tendremos un déficit alrededor del 3%. Esos son los datos que podemos darle. Vamos a someter a más tardar el día viernes el proyecto de presupuesto al Congreso de la República. ¿Será menor que el del año pasado, que era 1 billón 98 mil? ¿Por qué? No, no. La cifra que tengo es 1 billón 46 mil. No, 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 que el del año pasado fue 1 billón, o el actual, el que se está ejecutando, 1 billón 94 mil. Homero, ¿algunas instituciones van a estar, se lo va a cenar un poquito más o un poquito menos? Como siempre, un esfuerzo grande en esta situación que estamos viviendo. Habrá el privilegio de aumentarle el gasto en salud, en educación, protección social, y habrá otros gastos que indudablemente tendrán que ser recortados. ¿Cuánto?